Ahora de las condiciones del clima, los expertos del INSIBUME están hablando ya acerca de la posibilidad de que la canícula empiece justamente en el mes de julio y se extienda hasta la segunda semana de agosto. La canícula es un fenómeno meteorológico caracterizado por una disminución temporal de las lluvias y un incremento en la temporada. Se prevé que las regiones más afectadas por la misma sean altiplano central, valles de oriente, sur de occidente, pacífico, sur de la franja transversal del norte y norte de Petén. La región de Boca Costa también podría experimentar efectos de la canícula, aunque con posibles intervalos de lluvia. Por otro lado, no se anticipa la ocurrencia de la canícula en la zona que abarca los departamentos de Izabal, Petén y Alta Verapaz. Según el boletín del Ente Meteorológico, durante el resto de la semana predominará el ambiente cálido y húmedo, pocas nubes por la mañana, nublados parciales durante la tarde, lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Se espera el paso de dos ondas del este más, tras el paso de la onda del este número 10, áreas con niebla o neblina, el amanecer en regiones del Valle de Oriente, Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Occidente. Para el miércoles, se espera el paso de la onda del este número 11, por lo que se tendrán nublados con lluvias y actividad eléctrica. Entre la noche del viernes y en el transcurso del sábado, se espera el paso de la onda del este número 12 de la temporada, por lo que se espera que se presenten lluvias en la mayor parte del territorio nacional, durante el fin de semana, principalmente en horas de la tarde y noche.